Siempre que yo te pregunto ¿Qué cosa pasó entre los dos? Tan solo volteas la mirada Y esquivas la conversación Siempre soy yo el que te busca También quien te espera soy yo Quizás si tú y yo conversamos O tal vez el silencio es mejor Porque quiero que tú Siga siendo mía, mía, mía Necesito que tú Siga siendo mía, mía, mía Sé que he fallado mil veces Tratando de hacerte feliz También que han habido momentos Que me han apartado de ti Sabes que no te he mentido Te quiero y esa es la razón Por la que hoy te lo pido Intentemos salvar este amor Porque quiero que tú Siga siendo mía, mía, mía Necesito que tú Siga siendo mía, mía, mía Necesito que tú Siga siendo mía, mía, mía Porque quiero que tú Siga siendo mía, mía, mía Siga siendo mía, mía